Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil, presenta Guía Edisex Para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos Que ya tuviste relaciones sexuales Sí, que sienten vergüenza Vivir la sexualidad Platicar bien, sin pena y sin... Es la mentalidad de cada quien Guía Edisex Una serie de tutoriales para Mamás Papás Maestras Maestros Jefas Jefes Y toda persona adulta que convive con adolescentes Corta vengo, que voy a ir al chupe Tengo mucha confianza con mi mamá Y ellos no se enojen Me siento cruzado Me comprendan cuando yo los necesito Guía Edisex Hoy traemos para ti los 10 consejos que te ayudarán a resolver ¿Cómo saber si mi adolescente está viviendo abuso sexual? Sobre todo me gustaría que mis padres en esa situación me brindaran todo su apoyo Pues sí, que me ayudaran a superar, no sé, el trauma Y que podamos salir todos adelante como familia Porque no solo me afecta a mí Bueno, yo les pediría que me apoyaran psicológicamente porque la verdad ya estaría medio alterado Qué bueno que ya estás aquí en este capítulo de la Guía Edisex Aquí vas a encontrar mucha información y consejos para acompañar a tu adolescente en esta aventura que es la vida Recuerda que la Guía Edisex es una serie de tutoriales radiofónicos dedicados a papás, mamás y cualquier persona adulta que convive con adolescentes Yo soy Lourdes Barbosa, soy sexóloga educativa y me da mucho gusto saludarte Y pues también invitarte a que te pongas en contacto con nosotras y nosotros a través de la página de Facebook Guía Edisex y a la cuenta de Twitter Arroba Guía Edisex Hoy tenemos un tema muy delicado, pero por lo mismo muy importante, muy importante Así que no te despegues ni un minuto de nuestra señal para que tengas toda la información a la mano ¿Lista para la pregunta? ¿Listo? ¡Paren oreja! ¿Cómo saber si mi adolescente está viviendo abuso sexual? Ya decíamos que es un tema difícil, pero muy importante de atender, sobre todo por el alto índice de casos que hay en nuestro país Pues mira, hemos decidido dedicar este programa porque hay varias solicitudes en nuestras diferentes vías de contacto Pero en particular queremos atender la petición de Federico, un padre de familia que ha notado cambios extraños en su hija Alicia de 15 años De acuerdo a su mensaje, al mensaje de Federico, comenzó a notar ciertas señales de alerta cuando... ¡Licha! ¿Qué haces montada así en el sillón? ¡Pareces perrito! ¡Ay, pa! ¿Cuándo llegaste? Ni me di cuenta, solo estaba jugando ¿Jugando a qué? ¡Parecía que te estabas frotando! ¡Oh, pues es que se siente bonito! ¿O qué? ¿A ti no te gusta frotarte? Mejor que te froten, ¿no? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Oye, ¿qué te pasa? No, de nada, de nada Ya imaginarás que pasaron horas antes de que Federico entendiera la intención de la pregunta que le hizo Alicia Y no porque le asustaran las preguntas sobre su sexualidad, sino porque su hija era muy tímida para hablar de estos temas Incluso se salía si sus padres intentaban darle información Así que este cambio tan pícaro y morboso en la pregunta fue lo que más llamó la atención de Federico Allí encontró una señal de alerta La siguiente fue días después cuando el estado de ánimo de Alicia tuvo un giro radical ¡Hija, abre! ¡Traigo tu ropa! ¡Ya se secó! Déjala ahí, luego la recojo ¿Cómo que la recoges si ya la traigo doblada? ¡Ándale, abre ya! No, mamá, no me quiero levantar ¿Levantar? ¿A esta hora? Mira tú, ya voy a entrar, hija No, 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 no quiero ¡Mira nada más todo este tiradero! ¡Ándale, ya párate, hija! Tengo sueño, no pude dormir bien, tuve pesadillas Pero ya es mediodía, ¿no qué ibas a ver a Verónica? Sí, ya voy, nomás me pongo la sudadera Eran dos polos de la misma persona Una hiperactiva buscando sensaciones sexuales Y la otra depresiva, con ganas de que nadie la viera Así de dividida parecía Alicia Quien hasta hace poco era una muchacha amiguera, sonriente, detallista y hogareña Estos cambios ya tenían muy preocupados a sus papás Pero lo que más les asustó fue Estoy pensando que te lleves el asador a la casa de Juan ¿Por qué? ¿Para qué quieres que vaya ya mi papá? Vamos a ir todos Acuérdate que es el cumpleaños de tu tío Yo no quiero ir, aquí me quedo ¿Qué? ¿Cómo te vas a quedar sola, hija? Claro que no, vamos todos No, yo no quiero ir, yo no voy ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué no quieres ir? Allá van a estar todos tus primos ¿No quieres verlos? No quiero ver a nadie, ya les dije Y no voy y no pueden obligarme Y aunque han pasado los días No logran que Alicia les diga qué pasa ¿Por qué no quiere ir a casa de su tío Juan? ¿Y a qué se deben tantos cambios repentinos? Sus papás intentan insistirle Pero lo único que logran es que la muchacha se encierre y se ponga a llorar por horas Entenderás que hay muchas ideas en la cabeza de Laura y Federico sobre lo que está viviendo su hija Pero lo que más les llama su atención es el pánico cuando se menciona a su tío y sus primos ¿Les parece raro? Porque la muchacha se quedaba allí a jugar con las niñas cuando eran chicas y ahora no quiere ni acercarse Como ves, la situación es delicada y los papás necesitan ayuda para atenderla Por eso decidieron acercarse a la guía EDISEX y nos hacen la siguiente pregunta ¿Cómo saber si mi adolescente está viviendo abuso sexual? ¿Cómo saber si mi adolescente está viviendo abuso sexual? En verdad es un tema difícil Imagínate, la sexualidad en sí es un asunto íntimo, privado Pero cuando se impone el abuso genera muchas emociones, mucha confusión Y si la muchacha y el muchacho no tienen herramientas para manejarlas Todo se queda en el silencio ¿Cómo saber entonces que algo está pasando? ¿Tú podrías identificarlo? Ese es el objetivo de nuestro programa Y para que sepas cómo actuar Vamos entrando en la materia con la opinión de nuestros grandes especialistas Escuchemos Bueno, pues yo creo que más que nada es una falta de moral Porque es un acto de cobardía culpar a un menor Ya que cuando haces los actos tienes que hacerte responsable Sea bueno, sea malo Pues de hecho puede tener las dos probabilidades Que también el adolescente acepte tener esa cosa Ese contacto sexual Sin embargo, ya no se tomaría como un abuso Y se me hace muy tonto, muy cobarde Que la gente adulta intente echarle la culpa a un menor de edad Cuando el menor de edad no tiene la capacidad de pensar en las consecuencias Y mucho menos saber qué es lo que está tramando la persona adulta Yo creo que más que nada se necesita el que escuchen los papás Y el tiempo, ¿no? Para que comprendan la situación que está viviendo uno de sus hijos Y el apoyo también Sobre todo la confianza Que es lo que pues tiene que reforzar la autoestima de la persona que dañaron sexualmente El apoyarlo psicológicamente para que vuelvan a tener esa confianza Porque después de eso, pues yo digo que una persona no vuelve a ser la misma No es una cosa que se toma la ligera ¿Qué tal? Ya tenemos alguna luz sobre lo que opinan y necesitan Algunos adolescentes frente al abuso sexual Es importante que les escuchemos No solo ahora ni sobre estos temas exclusivamente Debemos platicarte todo y todo el tiempo Es más, si tienes un problema Platícalo con tu adolescente Seguro vas a encontrar una forma creativa de resolverlo Piénsalo ¿Cómo saber si mi adolescente está viviendo abuso sexual? Seguro que la simple idea ya te genera a ti mismo o a ti misma muchas emociones Es importante mantener la calma y buscar información profesional al respecto Y para darte esta información profesional Hemos contactado a David Barrios Quien es un sexólogo muy reconocido Con una amplia trayectoria de atención a adolescentes y a personas adultas en materia sexual Platicamos con David Quien tiene un conocimiento muy amplio Y que nos va a dar un poco de luz para ver cómo atender esta situación Aquí tienes un fragmento de su entrevista El acoso sexual se relaciona con actividades no deseadas Ni bien apreciadas por la persona Que tienen que ver con insinuaciones, comentarios o acciones de naturaleza sexual Algunas apreciaciones realizadas por investigadores Que trabajan a nivel privado, casi siempre en terapia Nos muestran que es posible que más del 40% de los chicos y chicas Entre 14 y 18 años Hayan sufrido algún tipo de acoso sexual Ya sea por los modos tradicionales o mediante los medios internéticos o digitales Bueno, yo creo que es válido hablar de víctimas y victimarios Los victimarios básicamente son personas Que tienen capacidades manipuladoras De engaño, de persuasión Para conseguir los fines que buscan Aprovechándose de la relativa ingenuidad Y de la relativa escasa información que tienen las chicas y los chicos Generalmente son personas inteligentes Hábiles para lograr sus propósitos Que no tienen empacho en engañar Defraudar la confianza de las chicas y los chicos adolescentes Son manipuladores Son violentos en el sentido de que Están cometiendo actos que no son deseados por la persona Que sería su víctima En el caso de las personas que podríamos definir como víctimas Chicas y chicos en esta etapa de la adolescencia Me parece que no habría un perfil Pero sí algunos datos para establecer un patrón general Voy a mencionar algunos Primero, el estar muy inmiscuidos Muy involucrados en las prácticas internéticas Hoy podemos apreciar que una gran cantidad de niñas Púberes, adolescentes en general Tienen acceso inmediato a las computadoras A los elementos cibernéticos A los teléfonos inteligentes Esto por sí mismo no es negativo Lo que pasa es que es un factor que los hace susceptibles Por ejemplo, del ciberacoso Por otro lado, son niños que curiosamente En un mundo tan social Tan intercomunicado incluso globalmente Viven una suerte de abandono En el sentido de que las figuras protectoras Los adultos Las personas encargadas de sus cuidados Están como al margen de ese proceso Muchos chicos y chicas en talleres de adolescentes O en terapia Nos revelan a los psicoterapeutas A los sexólogos Que sienten lejanía Tanto emocional como práctica De las figuras de autoridad Papá y mamá están involucrados en sus cosas Estos chicos y chicas tienen a veces Como su mejor amigo o amiga A la computadora o al smartphone Otro elemento que puede contribuir A la victimización de niñas y niños Es este afán gregario De conocer gente común Recordemos por ejemplo Que en el grooming Un adulto puede entre comillas Disfrazar sus actitudes Como si fuera un chico o una chica adolescente Es decir, hay una gran simulación Que le permite actuar A través del teclado y del internet Como alguien que no es Si tenemos a un chico o una chica ávido De encontrar gente común Un par Alguien semejante Con el que compartir penas Alegrías Afanes Proyectos Pues entonces tenemos a un sujeto Que es ideal entre comillas Para victimizarlo Crea el lazo de confianza Que va a favorecer más adelante Que el acoso se concrete Ya en una franca agresión sexual Y entonces si Podemos pasar a una detección Este chico o esta chica Tiene episodios de insomnio Se la pasa en la madrugada Comunicándose por el smartphone Con gran frecuencia Se desvela Abriendo material Digamos porno En su computadora Su círculo de amistades ¿Cuál es? ¿Le conozco? ¿No le conozco? ¿Hay puntos ciegos en la comunicación Donde este chico o esta chica Simplemente no me quiere decir nada? ¿Acaso? Porque yo tampoco he abierto Estos canales de comunicación Etcétera Actitudes de rebeldía Vamos a decir No justificada Ausentismo escolar Insomnio Problemas que tienen que ver Con la carencia de apetito Y en general Tendencia a la depresión Son ciertos datos Que nos pueden ser inductivos De que algo está sucediendo Con este chico Con esta chica Y que eventualmente Pudiera ser Alguna de las múltiples variantes Del acoso sexual Acercarnos a los chicos Y a las chicas Propositivamente Sin ponernos en un plano dictatorial O superior Entre comillas Sino con un carácter Mucho más horizontal Sabiendo que esa persona Mi hijo Mi hija Mi nieto Mi nieta Mi sobrino No será juzgado No será censurado Más bien Será escuchado Con empatía Y con comprensión Creo que es el paso Más importante Para hacer prevención De distintas formas De acoso sexual Yo diría que hay Igualmente dos cosas Primero La cercanía emocional Y afectiva Muchas veces Cuando un chico O una chica Es víctima De alguna agresión sexual Por un acoso Lo que necesita Es llenar huecos No satisfechos Comunicacionales Afectivos Solidarios Que la chica O el chico Tenga la plena seguridad La garantía total De que esa persona Amorosa Papá, mamá U otra figura Va a estar cerca Incondicionalmente Y el otro elemento Tiene que ver No con una fiscalización O vigilancia Sino más bien Con una atención plena Que permita Darle seguimiento A la atención Psicoterapéutica Si es que se tiene Pero también A la libre comunicación De inquietudes Zozobras Logros Éxitos Porque paradójicamente En la época De la comunicación Globalizada La relación Interpersonal Se ha visto Muy deteriorada A veces El mejor amigo O amiga De un adolescente Es su smartphone En vez De tener Un vínculo Realmente genuino Con cuates Amigos Amigas Y por supuesto Con mamá y papá Me parece Que la comunicación Afectiva Y efectiva Debe ser Permanente Todo el tiempo Y es el mejor Sustrato El mejor apoyo Que puede tener Un adolescente Un adolescente Que ya Ha sufrido Algún tipo De accidente Creo que La recomendación Para papá Y mamá Es Amar Propositivamente Y no Con un carácter Dictatorial Cuando yo entrevisto A los chavos Y a los chavos En terapia O en talleres De adolescentes Ellos me dicen Pues yo ya no le tengo Confianza a mi papá Que nada más Me juzga Y me critica Yo ya no le tengo Confianza a mi mamá Porque nada más Está de moralista Debemos vencer Esos estigmas Derrotarlos Para que realmente Nos volvamos No amigos Porque tenemos Una función importante Como papá y mamá Pero si personas Amorosas Solidarias Cercanas En lo emocional En lo intelectual En lo propositivo La recomendación Fundamental Es esa Estemos cerca De los chicos Y las chicas Pero no los encimemos Ni con moralismos Ni con actitudes Dictatoriales A ciencia cierta ¿Qué tal? Pues muy importante Todo lo que nos ha dicho David Barrios Yo creo que son temas De... Pues que sí lo sabíamos Que andábamos por ahí Cercanos Pero que no hemos Tenido como el valor O la audacia Para sacarlos Hoy Hemos escuchado Esta información Y creo que necesitamos Un momento Para reflexionarla Adelante ¿Cómo saber Si mi adolescente Está viviendo Abuso sexual? ¿Qué hacer? ¿Sabes cómo Identificar Si este problema Se está presentando Con tu adolescente? ¿Sabes cómo Ayudarle? En realidad Nunca sabremos Cómo reaccionar Ante una situación Así Pero para que tengas Las herramientas Más básicas Te vamos a presentar Los 10 consejos Prácticos De la guía Edisex Consejos prácticos De la guía Edisex ¿Cómo saber Si mi adolescente Está viviendo Abuso sexual? Número 1 Observa sus emociones Y permanece atento O atenta Ante cualquier cambio drástico Es cierto que la adolescencia Se caracteriza Por constantes alteraciones En los estados de ánimo Sin embargo Lo normal es que sean pasajeros El problema es Cuando se van haciendo Recurrentes Y se sostienen Por tiempo prolongado Por ejemplo Pasar de una tristeza A episodios depresivos Como no querer salir Encerrarse Sentir que nadie Les quiere Dejar de hablar Y de convivir Con gente También puede tener El efecto contrario De ser agresivo Y retador O una mezcla De los dos Es decir Agresividad Y pasividad Entre más tiempo pase Más profunda Será la depresión Y debes recordar Que se trata De una enfermedad Por lo que se tiene Que atender Vigila cualquier Alteración drástica En su cuerpo Sus hábitos alimenticios Su imagen Y su higiene Para empezar Si le encuentras Algún moretón O heridas Debes actuar rápidamente Para investigar Agresiones De cualquier tipo Pero también Un indicio De abuso sexual Debes observar Si cambia su forma De comer Muchas personas Que han sido víctimas En particular mujeres Empiezan a ver A subir de peso Como estrategia Para esconderse Ante la posibilidad De una nueva agresión En cuanto a su aseo personal Suele suceder Que se dejan de cuidar Y cambian su imagen A una más holgada O desaliñada Pareciera que el principal objetivo Es no llamar la atención Número 3 Debes conocer Las cosas Y actividades Que le gustan Y revisar Si hay cambio En sus gustos O lugares De convivencia Recurrentes Por ejemplo Si le gusta El estudio Y de repente Empieza a reprobar Materias Puede ser señal De descuido O que su atención Está en otro lado Otro caso Es que sienta miedo De ir a la casa De alguien Como le pasó A Alicia Todas pueden ser señal De que algo No está bien Y debemos atender La situación Ojo Tampoco seas invasivo O invasiva Puede ser que efectivamente Ya no le interesen Pero debes entender Por qué Y verificar Que haya nuevas inquietudes Que le alimenten En la vida Número 4 Vigila sus expresiones Y comportamientos En torno a la sexualidad Cuando un muchacho O un muchacha Ha sido estimulado Sexualmente Es probable Que busquen Repetir las sensaciones En un intento Por entender Lo que sucedió Y recuperar Su dominio En su propio cuerpo También puede suceder Que haya cierto abandono Como decir Pues si ya Lo tocó él Que importa Quien siga Lo que les pone Más en riesgo De una nueva agresión Por eso es importante Detectar a tiempo Estas conductas Y brindar apoyo A la persona abusada No le juzgues Evita calificar Su conducta No es consciente Solo responde A ese abuso Comprende Y apóyale Número 5 Mantente alerta Ante cualquier conducta Que le cause daño Es común Que el adolescente O la adolescente Que ha vivido Abuso sexual Trate de infligirse Dolor O dañar su cuerpo Recuerda Que a sus propios ojos Él o ella Pudieron tener La culpa De lo que pasó Y por eso Se autocastigan Otra forma De hacerse daño Es a través De las adicciones Ya sea El alcohol Las drogas El sexo La comida Etcétera Caer en una adicción Mitiga por momentos Las emociones Sobre el abuso Pero abre Nuevas puertas Al sufrimiento Es importante Que tú te informes Y busques Instituciones O grupos De apoyo Para atenderlas Número 6 Mantén una relación Abierta Con tu adolescente Cultiva La confianza Para que pueda Contarte Sin sentir miedo O pena De nada Modera Tus reacciones Si te enojas Con él o ella Por cosas simples No querrá Contarte De situaciones Difíciles Porque pensará Que te pondrás mal Y le hará sentir peor Haz que sienta Que le amas Y que estás presente En su vida Recuerda Que lo que haya pasado No es su culpa Y que más bien Es una víctima Que debe recibir apoyo Número 7 Nunca pongas en duda Sus palabras Ni le confrontes Con la persona Que señala Como agresor O agresora Si esa persona Es conocida Y tú tienes Un vínculo No dejes Que eso te gane Para apoyar A tu adolescente Puede ser Que en el momento La noticia Te sea sorpresiva Y que te mueva Muchas emociones Pero no le des señales De que te importa menos O dudes de sus palabras Mejor pídele tiempo Para tranquilizarte Y reflexionar Cuando regreses Muéstrale tu respaldo Y acércate A las autoridades Para que se investigue Solo las autoridades Podrán definir O no La inocencia Del presunto agresor A ti Solo te corresponde Apoyar a tu adolescente En todo lo que sea necesario Número 8 Enseña a tu adolescente A rechazar Cualquier secreto De familia O esas lealtades Que pueden ser dañinas En los círculos Donde se mueve La idea del silencio Vuelve cómplices A quienes protegen Un delito Es común Que las agresiones Perpetradas Por un conocido Tiendan a ocultarse Para evitar problemas Mayores en el círculo No lo permitas Hablar y denunciar Protege a otros Integrantes del grupo Y genera una nueva Cultura de justicia Tu adolescente Debe saber Que el cariño Por una persona No debe ser Carta de cambio Para proteger Su integridad Número 9 Recuerda que el abuso sexual Es un delito Que debe denunciarse Las leyes Que existen En nuestro país Existen por algo Y ahí se expresa Que toda persona Que obliga a otra A realizar actos sexuales Sin su consentimiento Está cometiendo Un delito Es probable Que si se trata De una persona Conocida O familiar Tú entres En un dilema Pero debes Tener la certeza De que estás Contribuyendo No solo a prevenir Nuevos delitos Sino a que el agresor Se someta A un proceso De readaptación Acude a las autoridades Para solicitar La investigación Allí deberán Realizar un examen Médico A tu adolescente Luego darle ayuda Psicológica Y jurídica Para que se compruebe El daño Y lograr el castigo Para quien agredió Número 10 Busca ayuda De un especialista Es probable Que la simple posibilidad De un abuso Te mueva muchas emociones No solo por lo que Puede significar Para tu adolescente Sino porque Muchas personas adultas Han experimentado Algún tipo de abuso Sin haber resuelto Sus consecuencias Es importante Que si estás En este caso Busques ayuda De una persona profesional Ya que si tú No estás Lo suficientemente fuerte En lugar de ayudar A tu adolescente Vas a vivir Nuevamente la agresión Acércate a tu centro De salud Y recuerda Que la guía Edisex Está abierta Para ti En nuestra página De Facebook Y la cuenta De Twitter Solo tienes que Buscarnos como Guía Edisex Escribir tu duda O inquietud Y nuestro equipo Te dará respuesta Consejos prácticos De la guía Edisex Esos fueron Los 10 consejos De la guía Edisex Para el tema De hoy Seguro te quedaste Con algunas dudas E inquietudes Pero pues No te preocupes Igual Sería muy bueno Que lo platicaras Con otras personas Son temas difíciles Pero si lo hablamos Entre más Seguramente Lo aligeraremos Si no Pues allí están Nuestras vías De contacto Nos puedes consultar O simplemente Platicarnos Cómo te fue De haber escuchado Este programa También estamos En la página www.mujeresenfrecuencia.org Se termina el tiempo Pero nos encontramos pronto Hasta la próxima Guía Edisex Para entender la sexualidad En adolescentes Y ayudarles a prevenir riesgos Hoy participamos En las voces Joaquín Chablé Liz V. Cuellar Luis Gabriel Barbosa Abril Rivas Mendoza Jesús Rivero Fiallega Y Diego Alexis En la conducción Lourdes Barbosa Guión Francisco de la Fuente La dirección general De Mariana López Musicalización y Ambientes Sonoros Francisco Muñoz Grabación y Talento Estudios El Cuartito Postproducción Fluxus Comunicaciones Este programa Fue realizado Con recursos De la décima séptima Emisión del programa ProEquidad El Instituto Nacional De las Mujeres En Perolín Mujeres No necesariamente Comparte los puntos de vista Expresados por las autoras Del presente trabajo La Guía Edisex Es una producción De Mujeres en Frecuencia Asociación Civil